Buenas, si estás mirando este video es porque probablemente estés estancado o estés con ganas de subir rápidamente de nivel en Age of Empires, ¿no? Así que, si ese es el caso, te doy algunos tips que te pueden ayudar a seguir mejorando. Estos tips son globales, obviamente enfocados en Age of Empires, pero también funcionan para otros ámbitos. Bueno, comenzamos. Bueno, en primer lugar, un consejo que insisto, que siempre que me preguntan, respondo con esto, es la automatización, ¿no? Es lo que conviene es automatizar. Cuando nos referimos a automatizar es hacer algo en automático. En específico, lo que sería ideal, si tenés poco tiempo para jugar Age of Empires o querés mejorar muy rápido, es en vez de complicarte en jugar todas las civilizaciones, jugar aleatorio, jugar todas las civilizaciones y jugar todas las estrategias que son varias. Y aparte, cada estrategia tiene su adaptación según lo que te va el enemigo. Y si cambia el enemigo, tenés que adaptarte nuevamente y va a depender pequeños detalles, nos van a influir mucho en la partida. Eso nos podría complicar. Entonces, de repente, lo que podés hacer es automatizar y darte con algo. Arrancar con algo y ese algo puede ser, por ejemplo, arrancar con los francos y arrancar con la estrategia de Scouts. Eso un poco nos reduce el margen de posibilidades y nos permite, una vez que tengamos bien pulido el orden de construcción o building order, vamos a empezar a pensar en otros aspectos que son importantes en la partida. Como pueden ser de repente las adaptaciones. El enemigo me está haciendo esto, yo esta partida me voy a adaptar en esto. El enemigo tiene muy expuesto esto, voy a hacer una torre. Son cosas que pensamos, una vez que dejamos de pensar en dónde tengo que mandar ese aldeano, este aldeano va oro, este va madera, cuándo tenía que meter carretilla. No, esas cosas la idea es automatizarlas para que nos salgan solas y nos empezamos a concentrar en aspectos importantes. Y esa sería la idea de este primer consejo. En segundo lugar, otra idea, otro concepto que te doy, que seguramente sepas, pero tal vez no lo estés aplicando, es el tiempo. Hay que hacer muy buen uso del poco tiempo que tenemos. Cada uno sabe cuánto tiempo tiene, cada uno sabe las distracciones que tiene, la relación, las distracciones que tiene, o cuánto se quiere comprometer con el juego. Entonces, de repente, si podemos meterle dos horitas por día al juego, si tienes poco tiempo, está buenísimo. Pero lo ideal es que esas dos horitas, las juguemos, para dar el ejemplo, las juguemos completamente enfocados en eso, que nos podamos meter en el juego, que dejemos atrás las distracciones. Entonces, sería ideal que ese tiempo estemos totalmente concentrados, de repente en la partida, de repente ni bien termina la partida, haciendo un resumen en la cabeza de la partida, y haciendo un análisis postgame. Entonces, ese consejo es muy importante, y sería ideal si ese tiempo que dedicas, por más poco que sea, sea completamente enfocado en eso. Mejor meterle poco tiempo enfocado que mucho tiempo, con distracciones, con el trabajo. Bueno, cada uno sabrá. Y bueno, y ligado a este concepto, también estaría buenazo que puedas armarte una rutina que digas, bueno, todos los días juego a esta hora, o, bueno, lunes, martes, miércoles juego a esta hora, que es la que tengo libre, la que me puedo concentrar, y así te vas formando una rutina, y ese tiempo que tenés, es más fácil concentrarte completamente en eso, ¿no? Esto es una idea que, obviamente, aplica a varios ámbitos, ¿no? Bien, continuamos con otro consejo, que es de análisis de REC. Te propongo acá que si sos un jugador de 1000 de ELO, de 1200, de 1300, de 1400, no pierdas tiempo, no te canses analizando REC, ya que probablemente no le saques tanto jugo, no te sea tan útil. En cambio, enfócate más en mirar RECs de gente de más nivel, mirar el Building Order, concentrarte un poco en la composición de Army que llegan con determinadas SIEB, o sea, me refiero, concentrarte más bien en el orden de construcción, ya que normalmente en esos niveles, o en nivel bajo, usualmente un buen orden de construcción es lo que marca la partida, ¿no? En cambio, si ya sos un jugador más avanzado, y querés interesarte un poco en cómo te podrías haber puesto mejor en la partida, qué podrías haber hecho en esta civilización, ahí sí ya puede ser momento para que comiences a analizar tus RECs, ¿no? Entonces, si bien puedes ser cansador al inicio, y si no tenés ganas realmente de analizar tus RECs, no encontrás el tiempo, no sentís que le saques utilidad, acá es donde viene el consejo, ¿no? Ya la primera parte del consejo es que si sos un jugador de nivel bajo, no pierdas tiempo a mirar RECs, y ahora la segunda parte del consejo es que si sos jugador de nivel alto y no le sacás jugo a las RECs, empieza con esto, que lo que yo hago mucho es, en vez de mirar RECs, primero lo que hago es, ni bien terminada la partida, hago un análisis en mi cabeza de qué pasó, hago un resumen, pienso un poco en la civilización versus civilización, en qué probablemente me haga él, en cómo lo tendría que haber explorado, es decir, empezar a hacerse preguntas, pero sí mirar la repetición, ¿no? Y si no entendiste nada de la partida, no entendiste qué te hizo, cómo no lo viste, qué tendrías que haber explorado, cómo tendrías que haber movido el REC, bueno, ahí ya es momento de mirar la REC, ¿no? Pero ya vas a mirar la REC con una intención, para entender un poco qué pasó. No vayas a mirar la REC para ver el catapultazo que te hizo, y decir, acá perdí la partida. No, mentira. Probablemente el catapultazo fue una cagada, una cagada atómica, pero no te hizo eso perder la partida. Probablemente el agujero no te hizo perder la partida. Si bien es lo que más resalta, es lo que más nos impacta, y nos hace pensar, uh, acá cagué. Está bien, pero normalmente otras decisiones son más importantes, y nos derivan en la situación en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, movimiento de ARMY, manejo de economía, decisiones de economía, decisiones principalmente de adaptación, de decir, me viene esto, me adapto con esto. Entonces, sin que se pierda la idea, ese es el consejo que te doy. Hacé un análisis primero en tu cabeza, de lo que podría haber pasado, y si querés estudiar más en profundidad, cuando tengas ganas, guarda esa REC, y enfócate en eso, ya con una idea pensada, para no perder tiempo, en mirar cosas que de repente no son de interés. Número 4. Esto lo quiero destacar, me parece muy importante, es algo en lo que tengo que insistir, y es que, juega con un plan, ¿ok? Muchas veces vemos en YouTube, vemos en Twitch, a Viper, a jugadores top, que simplemente, no van con un plan en la partida. Se adaptan, ven lo que hace el enemigo, y se adaptan a eso. Está perfecto, pero a nivel alto, cuando ya tenés mucho conocimiento del juego, ¿no? En cambio, en niveles entre 1000 a 2K, realmente, es ideal, es vital, que vayas con un plan en la partida, ¿no? Dependiendo de tu utilización, ya sabrás cuál será tu plan, cuál es tu estrategia, ¿no? Con esto me refiero a, por ejemplo, que tenés definido, ir Scouts, pero, vos tu idea es ir Scouts, no vas a cambiar totalmente tu plan, porque el enemigo se full valeó, no vas a cambiar totalmente tu plan, porque el enemigo va a jugar full lanceros, no. Esa es la idea, no cambias tu plan entero, porque probablemente, se te zafa el building order, estés perdido en la partida, y así te vas mareando, no. Lo que haces, es hacer una adaptación, según lo que explorás, modificás un poco tu estrategia, pero no la modificás de raíz, decís, minuto, pensaste toda la partida en ir Scouts, y como ves full bueno en el mío, decís, uh, le voy a jugar un pedazos para entrarle, no. Eso solo se puede hacer a nivel alto, o sea, es aconsejable hacerlo a nivel alto, y con alguna determinada, así que sea flexible. En cambio, quedate con lo que tenés, y adaptate, ¿no? Ejemplo, de los ejemplos que te daba, el enemigo te da full lanceros, bueno, ¿qué haces de repente? Vas menos Scouts, usás los Scouts que tenés, para ganar tiempo, y en castillos, preparás un cambio, a Ballesteros. Esa sería una adaptación, no un cambio total de tu estrategia. Ya tenés la economía seteada para Scouts, desarrollás una buena economía, y luego, haces un switch a Ballesteros, porque el enemigo creó muchos lanceros, ¿no? La adaptación es crear menos Scouts, pero no cambiamos la estrategia. Otro ejemplo, ¿ves que el enemigo se full valió, y vas a ir a Scouts? Bueno, anda a Scouts, limpia su Drush, limpia su sombra de armas, suponiendo que te hizo, o, si no, adaptate. ¿Cuál es la adaptación? Si ves que viene Full Ball, podés ir de Torres, si pensás que va FC, muchos Scouts y Torres para presionar, o directamente, sacas menos Scouts, y lo que haces es, buscas un pase a Castillo, ¿no? Sacas menos Scouts, haces uso de la exploración, te vas full valiendo tu mapa a poquito, y vas rápido a Castillo. Capaz que más tarde que él, si él pensó en un FC. Pero ese es el mensaje, adaptate, ¿no? No destruyas tu estrategia, cuando en realidad eso muchas veces es negativo. Terminando el video, te propongo un último consejo, más bien enfocado a jugadores de, de nivel intermedio, jugadores que tengan un, que tengan ya, digamos que encaminado muy bien el orden de construcción, y que puedan dedicar tiempo a la exploración, ¿no? Y la idea es, de ese dedicar tiempo a la exploración, es para salir del, del famoso, del protocolo de explorar el mío, por explorarlo, y decir, va, bueno, acá tiene los recursos, bien, volumen o hace, y que cambies ese modelo, a un modelo de exploración activa. Esto, yo lo defino de esta manera, me gusta definirlo así, y cuando me refiero a la exploración activa, es que no explores por explorar, explorá, pensando en la SIP, poniéndote en la piel del enemigo, en la SIP que tiene, en el mapa que tiene, y planteándote, ¿qué te podrías jugar? Ejemplo, ejemplo sencillo, estamos jugando versus una SIP, pesada en hombre de armas, pesada en la línea de milicias, o que tiene muy buenos arqueros, entonces probablemente no juegue, milicias de Dark Age, o hombre de armas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a olerme eso, oler, decir, bueno, probablemente me juegue esto, y voy a usar el scout, para definir bien, y ya confirmarme lo que me viene, no me voy a la base de enemigo, hasta confirmar que me viene, ¿cómo lo puedo confirmar? Bueno, ya depende un poco de la partida, pero, puedo confirmar fácilmente, si me viene en un Drush, es decir, meter el cuartel, en la primera edad, y meter tres milicias, para hacer un ataque temprano, lo puedo confirmar rápidamente, viendo, el molino, si mete el molino un poco más tarde, es porque metió el cuartel antes, de meter el molino, entonces, ¿qué hago? Doy la vuelta de la base, y de repente, doy otra vuelta, pensando en dónde puedo poner el cuartel, o miro el molino, vuelvo, voy al oro, veo que tiene menos diez de oro, ¿no? Ya confirmo, y me estoy pensando en lo que puede hacer él, para confirmarlo, y de esa forma, no es simplemente el objetivo, explorar la base del otro, sino que, explorar, y sacar una conclusión de eso, ¿no? Y una vez tenemos esa conclusión, ya estamos bien planteados en la partida, ¿no? Lo que quedaría, sería que, de esa conclusión que sacaste, puedas vos hacer una buena defensa, o una buena respuesta, a lo que te hizo, que es, sería una de las etapas más importantes, también, y en parte, es lo que te va a definir como buen jugador, ¿no? No solo, tener la información de lo que te va a hacer, que muchas veces ya sabemos, sino que también, después, saber cómo responder, pero bueno, ese es otro tema. Hasta acá, sigo el video, muchísimas gracias por tu atención, no olvides que podés seguirme en Twitch, hacemos stream frecuente, y en caso de que estés interesado, en ver la partida del video, te la dejo, en la descripción. ¡Suscríbete al canal!